Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos una semana más a mi canal. El vídeo que vais a ver hoy es un vídeo sin guión, es un vídeo corrido. Es un vídeo que voy a decir sin ningún tipo de corte. Muchas veces meto cortes en los vídeos para que sean de una forma más dinámica, pero este vídeo es algo más serio, por tanto no voy a hacer cortes. Va a ser todo lo que estoy diciendo ahora mismo, me vais a escuchar. Y si digo algo mal, pues mira, adelante que vamos. Porque primero estoy renderizando por un lado un vídeo, estoy por otro lado grabando y voy muy mal de tiempo. Me tengo que ir a México mañana y voy fatal de tiempo. No sé cuándo veréis este vídeo, pero espero que muy pronto. Bueno, el vídeo que vengo a hacer hoy, o de lo que vengo a hablaros hoy, es de mi experiencia trabajando en un hotel de Madrid. Este vídeo llevaba tiempo queriendo hacerlo, pero yo consideraba que debía tomarme, como ya os dije en el vídeo que visteis la semana pasada, unas vacaciones. Han sido vacaciones de dos meses, lo sé, pero el vídeo del que os voy a hablar hoy es una cosa muy, muy, pero que muy importante. O mejor dicho, el tema que vamos a tratar hoy. Fue mi experiencia haciendo prácticas en uno de los hoteles más desastrosos de Madrid. Digo desastroso porque desde luego tenéis que quedaros hasta el final del vídeo para descubrir y escuchar todo lo que os tengo que contar. Mi experiencia comenzó con unas prácticas de la escuela de hostelería de Casa de Campo. Llegó mi tutor y me dijo, mira, tienes muy buen expediente, confío en ti y creo que hay un sitio que están buscando a una persona para formarla para que en un futuro sea director de alimentos y bebidas. Esto me supuso para mí una ilusión muy grande, porque yo en un principio pensaba que iba a ser una gran oportunidad, que me iban a formar para ello y encima en una cadena súper conocida. Aquí en este vídeo no voy a dar nombres, no voy a dar datos muy exactos para no descubrir a nadie, porque tampoco quiero arruinar ningún negocio. Pero sí que os voy a contar una serie de cosas que, tanto si vais a hacer prácticas como si vais a ser clientes de un hotel, deberíais tener en cuenta. No digo que todos los hoteles sean iguales, pero desde luego, ojito. Bueno, comenzamos con que yo mis prácticas las empecé en septiembre. Ya empezamos torcidos porque me metía en un turno partido de prácticas trabajando de lunes a domingo, en prácticas, ¿eh? Sí, sí, como lo estáis escuchando, en prácticas. Bueno, pues todo comenzó. Yo dije, bueno, va a ser un sacrificio, va a ser algo que creo que va a merecer la pena, así que vamos allá. Empecé en cocina, empecé en el cuarto frío, y se suponía que yo tenía, yo había estudiado sala y cocina en el mismo grado y tenía que hacer prácticas en ambos mundillos. Bueno, pues todo empezó en cocina, jijijaja, no sé qué, el jefe era más mayor, estaba a punto de jubilarse, y el segundo de cocina, estaban los dos. Los días pasaban, los meses pasaban, y al principio todo iba bien, entre comillas. Hasta que un día decidieron ponerme un turno partido, y al día siguiente turno de desayunos. El turno partido que yo tenía era de 10 de la mañana a 10 de la noche. Sí, sí, como estáis escuchando, con 4 horas de descanso creo, o 3, donde yo me iba a un gimnasio. Me metí al gimnasio para no tener que irme a mi casa porque casi no llegaba. Bueno, pues ahí se torció la cosa porque al día siguiente, al salir a las 10 de la noche, querían que yo entrase en unos desayunos. Es decir, yo levantarme a las 4 y media de la mañana, cuando llegaba a mi casa a las 12 de la noche, y entrar a desayunos. Según la ley, por cierto, tienen que pasar 12 horas entre turno y turno. Bueno, pues fui al director del hotel, yo pensando que era él quien hacía los horarios, y se lo dije. Se enfadó el jefe de cocina porque al final era él quien hacía los horarios, y es verdad que ahí quizá cometí un error. Fue mi primer error, y es verdad, y es saltar de un mando a otros. Es verdad que es un error que a veces puedes cometer, y que yo os digo que no es bueno. Fue un error mío, es verdad. Pero también fue un error garrafal del jefe de cocina, a sabiendas, de ponerme un turno partido, y al día siguiente, turno de desayunos. ¿Estamos locos o qué? Yo tenía que abrir la cocina a las 6 de la mañana, a las 6 y media, perdón, pero coger el autobús a las 5 y 40, lo cual suponía tener que levantarme a las 5 menos cuarto, o sea, a las 4.45 de la mañana. En fin, el primer encontronazo y la primera bronca que tuve con mi jefe de cocina. Otra de las cosas que yo me daba cuenta en ese hotel, era que muchas veces se reutilizaba la comida. Ya fuese, por ejemplo, chorizo, jamón, o incluso las frutas. De hecho, muchas veces llegamos a poner frutas, como por ejemplo, el melón o la sandía, casi que transparenteaban y se ponían. Cosas que yo decía, madre mía, pues lo estábamos reutilizando. Yo tenía que sacar adelante la partida entera de desayunos y luego estar en comidas con mi jefe o con el segundo de cocina. Obviamente, yo cada día iba más rápido, iba más desenvuelto, pero desde luego había cosas que me chirriaban mucho de ese sitio. Una de las cosas que más me molestaba eran los comentarios que muchas veces hacía mi jefe de cocina, como dejando a entender que yo era tonto, que valía poco, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que en los hoteles muchas veces el nivel es muy, digamos, alto en cuanto a competición, muy competitivo. Pero que hiciese ese tipo de comentarios, es verdad que ese hombre parecía un poco, tenía la mentalidad un poco del paleolítico. No era mala persona, yo no lo considero una mala persona, pero tenía una mentalidad del paleolítico porque tenía ciertos comentarios que eran ofensivos hacia las personas. Se creía que hacía gracia, pero no, no lo hacía, no lo hacía. Por cierto, otra de las cosas que me hacía, no sé si estarás viendo este vídeo, espero que, si lo ve, recapacite, aunque ya se habrá jubilado y no va a servir de nada. Pero yo tenía mi turno de 10 de la mañana a 10 de la noche. Siempre me mandaba algo a las 10 menos cuarto de la noche, algo duro, no duro, pero sí algo que me llevase más tiempo para que saliese más tarde de las 10 y cuarto, 10 y 20 de la noche. Eso suponía que yo llegaba más tarde a mi casa. Gracias, querido jefe, muchas gracias. Claro, esta gente se pensaba que yo no había trabajado nunca en mi vida. En ese momento tenía 24 años, 25, no lo sé, 24 creo, sí. Bueno, se pensaba que no había trabajado nunca en mi vida. Y debo deciros una cosa, tanto al director del hotel, como al jefe de cocina, el segundo se mantenía más al margen. He sido profesor de inglés, he sido mozo de montaje, he trabajado de comercial, he sido camarero, he estado también como ayudante de cocina en otros sitios. En fin, he hecho unas cuantas cosas en mi vida, como para distinguir lo que está bien, lo que está mal, y saber si en el mundo laboral se están intentando reír de mí. Y estaba de prácticas, pero bueno. Claro, juegan también muchas veces con el tema de que te están evaluando, de que te van a poner la nota, de que una de las frases que me soltó una vez, mi querido jefe de cocina, fue una como... Bueno, Julio, porque hablaba así. Bueno, Julio, tú tienes que tener en cuenta que, claro, ya veremos la nota que te ponga yo al final, que se la mandaré a tu tutor. Claro, en ese momento estaba yo tan cabreado ese día con él, que me enfadé tantísimo, me enfadé tanto, y dije, este tío es tonto. Es tonto porque se piensa que la nota va a hacerme algo realmente sobre la... El expediente al final. Lo que queda es si has pasado o no has pasado las notas, pues son números. Pero ese día me lo crucé. Bien, otra de las cosas que tenía ese hotel malas era el director. El director era una persona... Una especie de verdad de cacique. O sea, era como una especie de cacique que tenía el... Manejaba los hilos dentro del hotel. Es que es muy gracioso porque algún día escribiré un libro de esto. Pero era una persona tóxica. Tóxica y contaminante. Cuando digo tóxica y contaminante, era de que, por ejemplo, había una zona de empleados y yo estaba... Yo muchas veces, a veces no iba al gimnasio, me quedaba en la salita de empleados tranquilamente descansando como cualquier persona. Pues no decía que no, que en esas horas que no podía haber nadie, que tenía que estar vacía la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Pues qué quieres que te diga. Al final hubo un cúmulo de cosas en ese hotel, un cúmulo de tensiones que me hicieron quejarme a mi tutor. Me terminé quejando a mi tutor porque yo ya no podía más. ¿Y qué cogieron entre el director del hotel y el jefe de cocina? Pero sobre todo el director. Dijeron que no se fiaban de mí, que era una persona problemática y que lo mismo podían hasta rescindir las prácticas. ¿Cómo os quedáis? ¿Rescindir las prácticas? Bueno, pues, claro, mi profesor o mi tutor flipaba porque me conocía. Habló conmigo, me preguntó la versión de los hechos, yo le dije todo lo que había pasado, los comentarios que me soltaban, que me estaban haciendo moving en el trabajo. Moving en práctica, sí, como escucháis, me estaban haciendo moving con comentarios, mediante presiones, o sea, eso era así. Eso era así. No todos los empleados de allí eran así, ¿vale? Tengo que ser justo. En sala me crucé con unas cuantas personas muy buenas, y luego, pues, alguna camarera de piso es muy maja también, ¿vale? No toda la gente era así. Y yo entiendo que incluso a mi jefe de cocina le salía solo. No digo que sea mala persona, ¿vale? Y si estás viendo este vídeo, no creo que seas mala persona, pero desde luego deberías recapacitar sobre el comportamiento que tuviste sobre mí, porque es más que reprochable, desde luego. Yo no soy una persona rencorosa, pero os estoy contando este caso para que si algún día hacéis unas prácticas, si algún día tenéis esta situación, sepáis cómo reaccionar. Y cómo hay que reaccionar contando las cosas desde un inicio. Yo hablé con mi tutor, mi tutor habló con ellos, y cuando habló con ellos, al final no pasaba nada. O sea, realmente, ¿cómo que no se fiaban de mí? ¿Por eso me dejaban solo los sábados y los domingos? ¿No sería que ellos querían librar y cubrir un puesto de trabajo que pertenecía a un trabajador y lo estaban cubriendo con un chico de prácticas? ¿Puede ser? Bueno, pues como esas, de todas. O sea, fue una de las peores experiencias que he tenido en mi vida trabajando. Y ya es difícil, ¿eh? Porque anda que no he tenido trabajos. El trabajo de comercial era duro, pero bueno, dentro de lo que cabe no había gente que me intentase hacer la vida imposible. En ese hotel sí. Y me da pena, me da mucha pena, porque era un sitio que se le podía sacar mucho jugo. Ah, por cierto, me pusieron una vez también a limpiar los carros, los carros de cocina con un producto que me cayó en el brazo. A veces las decisiones o las cosas que hacemos tienen consecuencias sobre nuestros compañeros, sobre los trabajadores que llevamos, sobre el equipo que estamos dirigiendo. Por eso es muy importante, ya seas jefe, ya seas empleado, ya seas compañero, que trates a las personas como te gustaría que te tratasen a ti. Porque si la tratas de una manera inhumana, si le sueltas todos los días comentarios ofensivos, si te dedicas a presionar a esa persona, lo único que vas a conseguir es hundirla en la mierda. Y lo digo porque yo he trabajado ya con muchas personas. Y lo primero que intento es que se sientan a gusto, que sean felices, que estén guay en la cocina. Yo ahora mismo trabajo en una cocina que estoy súper contento. Hay un equipo increíble. La gente no está quemada y amargada como en el sitio en el que estuve allí. Aquí es gente joven, gente que sí, que habrá momentos de tensión, momentos buenos, momentos malos. Pero desde luego, lo que viví en ese hotel, de verdad os lo cuento hoy, porque, para que os haga reflexionar, acerca de todo lo que te puede pasar en esta vida, y lo que a veces te da enseñanzas buenas o enseñanzas malas, dependiendo. A mí me ha hecho reflexionar, me ha hecho recapacitar y me ha hecho aprender. Eso sí. Y nada, espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido esta experiencia que tuve. Once minutitos, once minutos sin ningún tipo de corte, como ya os he dicho. Espero que estéis todos bien. Voy a seguir subiendo contenido. Como digo siempre, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!